¡Suscríbete! Mira por debajo de la puerta Y pulsa espacio para hacer un vistazo Ah, vale ¡Ah, qué guay, ¿no? Puedes hacer zoom si lo deseas ¿Eso qué es, papá? ¿Qué es eso, papu? Vale, podemos pasar en principio, ¿no? Sí, en principio sí Abrimos Hola, ¿qué tal? No pasa nada, vale Soy solamente yo Estoy dibujando un anillo, se me ha caído No, no está por aquí ¿Esto qué es? Ah, ¿eso es autoguardado? ¿Eso es de ahí arriba, que es un autoguardado o qué? Vale, ya lo he encontrado Gracias, señores Vamos a ir así, en plan tranquilo, ¿vale? Muy tranquilito The Music Star Esto era la Bastilla, ¿no? Bueno, Baleta Vale, están aquí La Bastilla, no, hombre, no Vale, esto lo podemos saltar Pues vamos a ir por esta lateral, si querés Trepar, venga, a tope Soltarse, perfecto Estos son malos, ¿verdad? Sí, espacios para subir por las paredes Ah, que puedo subir por las paredes Madre mía, pero esto es una locura Ah, puedo, dice Pulsa el tal para empujar a alguien por la ventana O fuera de una cornisa y matarlo Lo puedo ejecutar Qué bueno Rehenes para mí Vamos a matarlo Uy Qué susto me ha dado, Mocho Gracias, compañero Ah, no puedo ejecutarlo Ah, lo puedo lanzar desde aquí A ver, si lo puedo asesinar Sí, ahora sí Vale, muchas gracias, Mocho Por ese hostellito, compañero Estamos aquí pasándonos Pinter Cell al completo Vale, tenemos que ir Ah, encender Bueno, quiero encender las luces Nuestro Uh, podéis marcar enemigos Con Q Vale No, no se ve toda la puerta, ¿no? O sea, no se Tengo visto la así Dios, madre mía Somos Sam Fisher Un agente sacramento especialista En espías Y cosas en sigilo Podemos hacer todo por debajo Qué guay Está chulo, tío Esto, ¿eh? Como he dicho, bastante arcade y tal Pero... Mola bastante Vale, aquí no vemos absolutamente nada Vale, me gustaría Matar a alguien cuerpo a cuerpo Para que así me dé el tema De ejecutar este, ¿vale? Vale, tenemos allí uno al fondo Estamos en blanco y negro Cuando estamos en blanco y negro Es que estamos en las sombras, ¿vale? Si aquel está en color Es porque está en la luz Por eso ahora cuando nos ponemos aquí Nos ponemos en... Reserva de armas Podemos coger más armas Esto no tendrá alarmas, ¿no? No La reserva de armas Te permite elegir y mejorar Tus armas y dispositivos Perfecto No es nadie, ¿no? Vale, a ver Espacio, reserva de armas ¡Uy, qué bonito! ¡Uf! Vale, MK23 MP Es que sería que le hace más daño Que nada, no Prefiero Esta tiene más precisión Vamos a meter esta Sí, sí Porque si vamos a cabeza Prefiero que tenga precisión, ¿sabes? Equipar ¿La he equipado? Ah, mira Esto es para... Qué guay, mira Esto es para poder hacer cositas Pero no sé cómo se consigue el dinero de momento Vale Pues tenemos esta, ¿no? Vale, sí la hemos elegido Perfecto Vale Agachamos Voltareta Digo, derrape Madre mía, tú No veo la advertencia La vemos bien, ¿eh? Vale Creo que tenemos Si hay una puerta a la derecha Pucha, que viene este por aquí, tú Vale, tenemos uno más detrás Vale, vamos a esperar a que entre la habitación esta Le pegamos en toda la boca Vale, están informando por teléfono O sea, por radio Vale, en principio Vamos a ir nosotros más Más adelantados, sí Vale, tenemos esa Y a ver si le puedo pegar la boca Que no me deja apuntar de primera Ahora sí, vale, gracias Se ha caído, gente Le ha pegado un smashadito Toma, guantazo ¿Qué ha pasado? Vale Ahora tenemos que volver Porque al principio era este Lo hemos matado Bueno, le hemos pegado un pequeño guantazo Así sin querer, ¿sabes? Vale Y ahora salimos, ¿no? Como hemos venido Buah, en sigilo Mira que a mí No va en coña Se me da como el culo el sigilo, ¿eh? Pero es que aquí soy una bestia parda No me voy a engañaros Vale, esto me tiene que ir por fuera, ¿verdad? Ah, puede ir por aquí Quieto, quieto Uy, bala de gente que hay aquí Vale, sí Ese es un autoguardador Los tres puntitos arriba Disparar las luces Para crear zonas de sombra Uff, a ver Que eso se va a poder romper Y va a poder matar a gente, ¿verdad? Sí Ah, son blindados Yo digo No se cae, tío No voy a tú Joder Te digo El tema es Cuidado, amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha asustado Escala Voy escalando Es la luz Ah, coño ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice? Espacio saltar Un chato Te digo Para ser de hace 10 años Canelita Vale, tenemos un pavo aquí Ah, que no me han dicho nada Toma ¿Me ha visto? No se me ha visto, tío Ahora se me ha visto, la verdad Toma, fuera Bueno, a ver Ha sido más o menos en sigilo Vale, no es que ha sido Un 100% en sigilo Pero un 90% sí Creo que no nos ha dado tiempo A hacer nada ¿Puedo creerme eso? ¿Cómo? Ah, que hay uno más arriba Me cago, hostia Nivel 1 Disparo a la cabeza Sigilo Nivel 1 completado Más 400 puntos Toma ¿Qué más tengo que hacer? Ahora tenemos simplemente que movernos Vale ¿Podemos ir corriendo? Sí Nuevo dispositivo Cargapain Mira, un pulso electromagnético Como un Fatcher Vaya Pulsa F para lanzar una cargapain Desestimar las luces Y aturdir a los enemigos Temporalmente Perfecto Vale Cúbrete Me cubro, papu ¡No! Fuera ¿Qué? No Vale, van a encender todo En el momento que enciendan todo Le pego la pin, ¿vale? Toma Fuera Esperando a que apuntara, ¿sabes? Joder, más La verdad es que es un poco XD, ¿eh? ¿Puedo tirar esto para aquí? Sí Es cara, vamos a tirar esto aquí ¡Corre! ¡Corre! ¿Me están viendo? No lo sé Ah, no, no me están viendo ¡Oh! Qué guapo, ¿eh? No puedo decir más para adelante Sí Spider-Man Hostia, tú, que ahora va a venir Toma Toma Toma, amigo Toma Toma y No veas la que le he pegado, tú A los Spider-Man Tiene la escopeta No me puede pegar la cabecina Me toman Bueno, casi todos cabezas Eso que era M500 Ah, podemos coger la escopeta Podemos cogerla, ¿eh? Toma Fischer Mal Partido Tienes que hacer las cosas Por las malas Reserva de armas otra vez Ay, perdón Me agacho Vale ¿Puedo mejorar algo? Ah, sí 1500 puntos disponibles Pues vamos a mejorar A ver qué armas son de todas maneras Tenemos solamente tres Es que no quiero la de Serigles Si te digo de verdad Prefiero una así más Más como esta Esto es una mira Y la mira me permite más precisión Me imagino, ¿no? Ah, tiene tres marcas Eh... Tamaño cargador de 17 Más precisión Sí Ah, mira, láser Vale Y mejora Vale, la compra ¿Esto qué es? Munición de alta precisión Eh... Optimizada para mejorar ligeramente El alcance de las balas Lo pillamos Es bastante barato Y pedremos incluso este Mira, compro todo Va a tope, ¿sabes? Tenemos un pedazo de pistola Ahora que flipa tú Madre mía Vaya cacharro Vale, pues sacamos de aquí Puerco Uy Y yo esperando que fuera una cinemática ¿Sabes? Y ahí esperando a ver qué pasa Qué guay El tema de que puedes destruir Todas las luces Bueno, de hecho Está basado en Las luces La iluminación del juego Se ha caído El gato No hay otra ventana por aquí, ¿no? Ah, sí, cae, sí Ah, por aquí Era el espacio, ¿no? Sí Eso Eso no puedo cargarmelo, ¿no? No lo puedo ¿Cómo me pone aquí? Vale, lo suyo es disparar muchos tiros Por lo que veo, ¿no? Porque cuando pegue un tiro Vuelvas a quitar el arma ¿Esa era la luz? No, era otra luz Ah, era la de fuera No puedo matar el sol O sea, luna La marca puede estar sin ejecución Disponible o fuera de alcance Vale, las rojas son listas para ejecutar Vale Atrapa al asesino de Sarah Bloqueada, bloqueada Vale, son tres tíos Uno es el objetivo No puedo entrar, ¿verdad? No Vamos por las ventanas ¿Puedo abrirlas? No Si ya hubiera sido como el... Ah, esta sí Hubiera sido como demasiado tocho, ¿sabes? Esta sí que puede Escaremos No voy a que buscarla, tú Pero no digan del hecho auditor ese ¿Auditores? Venga, claro ¡Antón! Vale, esa va a ser la entrada Sí, va a ser esta Vale, tenemos a uno Vale, se acaba de mover Vamos a ver dónde va exactamente Vale, si puedo entrar Me lo cargo Y le hago aquí una desata guapa ¿Esa ha muerto, no? Sí, vale ¿Cómo nos marcaba, gente? No me acuerdo ¿Detectado? Vale Ah, no puedo hacer esto Advertencia ¿Por qué? No hagas daño a los objetivos Que vas a interrogar Ah, pues menos mal Voy a pegar de precios Que te cagas ¿He muerto ya? Joder, macho La verdad es que Lo de atrapar balas con la boca No me se me da muy bien Vale, vale Pensaba que iba a hacer ahí Una coseta guapa Pero no Más es que no Vale, vamos a acercarnos Por aquí lentamente Vemos así una mejina por debajo Y vamos ya a las puertas Pensaba que solamente eran dos tíos Pero no, hay mucha más gente, tío Ah, claro Pero puedo hacer esto Si entra por la ventana Claro, soy un becete Todo he sido con chiles Toma, toma, toma Venga Así se quería a tope Uno fuera Perfecto Que guay, eh Saca así la pistolina, tío Vale El tema de que uno esté en rojo Y el otro no ¿Me ha visto? Toma Mira ese tolo, Cotu Vale, vamos a ver Vamos a verificar cuántos hay Vale, no quiero liarla Vamos a hacer esto Lo más sencillo posible Vale, aquí viene uno Fuera Ahí va Joder No me lo esperaba No me esperaba Que hicieran eso, tío Joder Creo que es la primera vez Que un enemigo Se asome por la ventana Y me mata Toca el R6 Madre mía, tú Qué fuerte Está puesto en dificultad Normal, vale En la Bueno, en la normal Hay tres La del medio Joder Pensaba, digo Guau, lo hago aquí en sigilo La IA es súper estúpida No, no Aquí la IA es bastante buena Según parece Al pocito, venga Vale, aquí hay uno más Vale, uno menos Vale, ojo que viene para las ventanas ¿Vale? Así podemos Vale Vale, el truco es disparar mucho Nos olvidamos de que somos un Un superhéroe ¿Vale? Que no, que no Estaba tonto Vete, vete Se mata, se mata Se mata Ustia, no me Pues casi no me da tiempo Esto es un poco A ver Ubi, arregla tus servidores Me ha disparado antes de asomarse A ver qué pasa Vale, si nos podemos recuperar un poco la vida Vale, queda ahí un pavo Que es el objetivo Vale, vamos a entrar Creo que solamente queda este Se me ha olvidado cómo era ¿Me tenemos que interrogar a este? A ver si puedo tirar la pen allí Perfecto Súper lejos Ahí, vamos a tirar ahí más cerca la pen Toma, guantazo Creo que estabas diciendo algo sobre mi hija Oh, Dios, no Solo me estaba burlando, hombre Yo, yo no quería Te juro que yo no quería Mira, se ve bastante guay, eh Dime por qué la mataste No pienso hablar Vas a tener que matarme Pues encantado Interrogamos contra... Contra la barra A ver si puedo, contra barra Sí, ¿no? Creo que le pegue con otra barra Ellos me dieron una foto Y dijeron que querían un cuerpo Solo eso, querían un cuerpo Con ellos no me basta El piano Para quién hiciste el trabajo No puedo decirlo A un trabajo para ellos Me matarán si hablo contigo Déjalo, déjalo Le pegue contra el piano Toma Que me lo dramático, eh Habla, puerco Mata al puerco este Una escopeta ¿Cuándo le oye una escopeta? ¿Puedo matarlo? Interrogar Ellos no son lo que más debería preocuparte ahora No lo entiendes, Fischer Están por encima de ti Están por encima de mí Que soy Sam Fischer Flipao Ahí va, ahí va Pero si se arma Si no tengo que se arma Estos son los de Zyreklon Pues la verdad es que está super guay Que haya mejor un arma al tope Para que luego me la quiten y pongan otra Ahí va Es que aún así he aguantado como un tigre Son los gráficos muy 2014 Pues hubo de 2010 Así que enhorabuena Uy Uy Estaba claro que alguien quería hablar con Sam Por eso se tomaron la molestia de montar todo el tema de Cobin Por eso le drogaron Y le llevaron volando a casa Necesitaban que estuviera Groy Cuando le desembarcaran en el aeródromo privado de Blue Ridge De lo contrario Habría destrozado el lugar solo con sus manos Of course, amigo Que me sembra Sam Fischer, tío Vamos a ver otra vez al mundo Y la que nos queda ¡Hala! ¿Qué? Coronel Prentice Comandante Robertson No hay tiempo de charlar Según el horario Sus hombres deberían estar en marcha Todo está operativo, director Hemos iniciado el despliegue a las 9 horas esta mañana Bien, ustedes ocúpense de lo suyo Yo regresaré a hacer Ekelon para preparar las cosas Nuestra gente lo hará Nunca lo puse en duda Ahora, caballeros Si nos disculpan Necesito hablar con la señorita Greenstock Hay un cabo suelto Que debo hablar Claro Comandante Supone que esa es la que nos ha ayudado Fischer es todo tuyo Lo empaquetaste bien en Malta Y ahora lo desenvolverás aquí Averigua lo que sabe de los PM Cómo lo sabe Y por qué persigue a nuestro amigo el señor Cobin Llevará un tiempo Tom Me está entrenando para resistir interrogatorios Te estoy autorizando a usar cualquier método de persuasión Químico o de cualquier tipo Consigue la respuesta Y deshazte de él Esta vez termina bien el trabajo Lo tendré en cuenta ¿Algo más? Haz el trabajo Y llámame cuando tengas algo Estaré en la tendrada Estamos viendo Mientras hay unas cinemáticas Que creo que son cosas que han pasado Que igual nos ayudó Hizo como que nos mató Y etc Como no hemos jugado a las anteriores Hemos visto unos pequeños resúmenes y tal Toma Tiraco Toma Escúchame Trabajo para la presidenta Caguel como infiltrada en cerebro Reed es el nuevo director Y trabaja con nuestro anfitrión Un ejército privado llamado Black Arrow Van a enviar tecnología rusa De pulso electromagnético desde Malta Reed está bloqueando cualquier tipo de investigación Reed se salta a la presidenta Ilegalísimo Le protege a alguien de muy arriba del gobierno Y la presidenta no saca nada por la vía oficial Sabemos que están en la etapa final de algo muy gordo Pero lo que no sabemos es qué o dónde ocurrirá Curioso Nunca pensé que te interesara tanto el trabajo de campo Vale ya Necesito que hagas esto Si yo hago un movimiento Adiós a mi tapadera Pero tú estás fuera libre para actuar Yo ya no hago ese tipo de cosas Díselo a los hombres que mataste en Malta Tapa que mata tantos la verdad Pégale, pégale Grimm, deja que te recuerde que dejé este juego Pues no, amigo Te queda otro más que jugar Entonces Blacklist Ahora sí Ahora sí, pégale, pégale Haz que parezca real Pégale A golpear Pero es como dice el juego, ¿no? La gente ¡Eh! ¡Pero bueno! C-16 ¿Cómo? Que se ha dado hasta mi hija y no No entiendo ¿Por qué iba a creerte? Porque mi gente la tiene ¿Por qué le ha dado? Podrás verla de nuevo Si no No están mis manos Dale No me mientas en esto O te mato Te mato ¿Me has entendido? Juro que te mato Sam Llevo mintiendo de todos estos años Toma guantazo He explicado Para que me mientas Ya veis, ya está, ¿no? Llevo a un lado es suficiente Voy a ver si quieres darle otra Una de dos sin tres Bien Está bien Buen trabajo Yo creo que se ha quedado Muy ganas de otro más, ¿eh? Ven Mi coche está fuera de la valla de seguridad Es un T-208 rojo He desactivado el localizador GPS Cereclon no podrá encontrarlo Y llévate esta cámara Está conectada al móvil La señal está encriptada Por si te sientes sola Por si puedo conectarte con Sara Y con el barque está viva Y sin un rasguño Ahora hay que sacarte de aquí Sin que vayan tras de ti El C-4 te servirá Hay paquetes fuera Cogelos y llámame Yo si fuera tú Sam le pegaba otra vez Porque eso me parece muy increíble, ¿vale? Piensa bien a quién disparas Perfecto Sí, eso haré Y ahora se sube el volumen Porque sí, estupendo Somos unos bestias pardas, ¿eh? Vale, ¿es nuestro arma? No es nuestro arma ¿Entonces para qué demonios Mejora a nosotros el arma? Así nos han quitado todo Todo lo que teníamos Joder, mierda Yo no voy a mejorar más cosas ¡Eh! ¿Quién está parado? Autoguardado ¡Eh! Te pega en toda la boga este Cuerpo, cuerpo, amigo Cuerpo, cuerpo Vale, tenemos para... Ha conseguido MP5 Ah, se va guardado automáticamente Vale Vale, voy a romper Sí Acierta, compañero Acierta ¡Ah! Quiero que te he parado Pero muchas gracias a Casimiro Uy, pues... Menos mal, Casimiro Gracias por estar en su descripción, compañero Si llegas a mirar del todo Te suscribes dos veces Gracias, compañero Y yo te daría la pistola El puedo a punto Pero encima esto Que quiero... Quiero romper esa lámpara No me dejes disparar ahí No me dejes disparar ahí ¿Por qué? ¿Ves? No me dejes disparar ahí ¡Vaya mierda! Yo de media hora disparando Y de repente... Ahí te la parla Disparan como... Dos extraños, ¿sabes? Recogemos cuatro espacios Recogemos dos Lo he dicho muchas gracias a Casimiro Es para estar en su descripción, compañero Ahí está ¿Puedo estar aquí? Ah, digo... Hostia, que bien está hecho esto, ¿no? Que guay Claro, digo... Estaba dando... Dice... Ponte el abulador para ver los objetivos Y es que el objetivo Mira dónde te lo pones, ¿sabes? Es eso Qué chulo, tío Te lo pones justo delante Qué bonito Qué chulo, ¿eh? Está curiosote Mira Está guapo Está... Mírate Una muy buena idea, tío Vamos a uno La verdad es que podía haberlo hecho mucho antes, la verdad Venga, pento, trae Más que he visto uno ¿Cuánta gente hay aquí, tío? ¡Hala! Aquí le ha pasado, amigo Mira por debajo ¿Dónde viene este? ¡Ah, se ha ido ahora! Nada, ni nadie Ahora está allí Me cago en San Pitopato No veo una mierda con esto, ¿eh? No puedo meterme arriba ¿Arriba? No La verdad es que la precisión de esto es inmejorable, ¿eh? Nada, Flapos Muy bien, hombre Y algo así para no mirar a las pegadoras, ¿eh? ¿Cómo se llama de arma? A tope ¡Hola, amigo! Otra cosa, crack Están pegando por todos lados, ¿no? Me van a matar Tío, se que no me enteró La precisión de esto es impresionante, tío Dice que al menos No hace falta que me des las gracias Yo te los doy a ti por hacerme pasar un buen rato Muchas gracias a ti, compañero Estás suscrito hoy a tope ahí ¿Me puedo cargar este cuerpo? Sí me puedo Vale, vale Es que era así un poco F, la verdad Entre que hemos gastado 10.000 balas con el otro Y ahora este Mandé pulsado para usar de escudo humano Pues podría haber hecho eso, ¿verdad? ¿Muerto? Ahora sí La precisión es un poco... ¿Qué hice? Vale, me voy a coger esto tranquilamente Ah, joder, macho Me he confundido con todo un tío Eso de que sea el espacio En vez de a la aire y tal Ahí estamos Y ya se ha acabado ¿Has visto tú qué fácil, no? Veo que está ahí Abro la puerta Pumba, castaña y a suelo Vale, vamos a ver cuántos hay Vale, tenemos A este Que a este igual lo podría matar De un porrozo a la cabeza Pero justo cuando me... ¿Hay alguna luz aquí? No la veo Vale, vamos bien Me voy a, ¿no? Esas luces Vale, tenemos un foco Otro foco Vale, tenemos ¿Cuántos objetivos tenemos? Hay uno Ahí está hablando con otro Dos Black Hawk, tú Hola, no le doy WTF Ahora sí menos más Realmente de frente no le doy, ¿sabes? Lo peor Vale, tenemos uno detrás nuestra Vamos a coger nuestra Arma Por defecto Secundaria Está aquí, ¿no? Viene aquí Vale, viene aquí ahora Ay, perdón Pero ¿por qué hace eso? Apunta bien, hombre Detestado, no me diga Bueno, la verdad es que la cantidad Tiene que pegarle a alguien Para que muera Para que muera no vea Vas a desear no ver ¡Nadie se esconde de papá! Tía, todo buga la pala, tú ¿Qué, eh? ¿Qué flipado, qué? ¿Qué pensabas? Soy Sam Fisher Tengo un juego y todo Y he sacado el lío en otro ahora Ponemos el C4 Habrá que esconder los cadáveres o algo, ¿no? El helicóptero ya no molestará Ahora tengo que cortar la electricidad Pritiván Vale Eso es Black Arrow hizo un apaño Sobre el sistema original Al reconvertir el aeródromo Para uso civil Hace subir el brazo Y me saco el otro Uno está dentro de una barraca Se ve al entrar al edificio Entonces empezaré ahí ¡Suscríbete al canal!